El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Catira Rosa María Negrita Juana Montero Negrita Juana Montero Que tienes labios cubiertos De corosito barquero De corosito barquero De catira no me hable Yo tuve cuatro docenas Yo tuve cuatro docenas Y de las cuarenta y ocho Ninguna me salió buena Ninguna me salió buena Y el que tenga su catira Téngala bien escondida Téngala bien escondida Porque saburo con hambre Come de noche y de día Téngala Jornora